Fue la defensora del bailarín acusado quien alzó la voz y solicitó que la sesión de este lunes terminara media hora antes de lo habitual. Le correspondía interrogar al testigo de turno, quien lideró la investigación del caso por el asesinato de María Luisa Sedeño. El día jueves no estuve también de lo que es una gripe, he pasado medicada todos estos días y además tuve la disponibilidad en la defensa pública de Quepos en el fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. El abogado del administrador de negocios, también acusado, se unió a la petición. Me siento bastante agotado, a raíz de la situación de enfermedad en la que pasé hace unos días, he tenido que estar tomando bastante medicamento, antibióticos, dexametasona, etc. Durante este lunes se reveló la llamada original al servicio 911, donde dos empleados del hotel solicitaron ayuda. 911, ¿cuál es la emergencia? Gracias, lo llamo el hotel La Mansión. Si es que tenemos una huésped que no responde por la ventana y se ve en el piso sangre. Y la señora no sabemos por qué no hemos ingresado, lo que pasa es que te llamo para ver qué hacemos y todo, porque se ve la escena, ¿verdad? Hola, buenas, cabrón. Buenas, señor. Una pregunta. ¿Ustedes vieron a la señora, sí? Yo le acabo de ingresar adentro. A ver. Ustedes ingresaron. La señora la logra en ver y luego responde. No, no responde. Yo le toqué la parte del pie, ¿verdad? Porque es la única que tiene a este estapado y la mitad de la cara. Sí. ¿Verdad? Sí. Y porque se le da la parte del pie, solamente lo que es la suña, mejor que sí todo eso. Y el resto está tapado, ¿verdad? Yo la toqué, pero no se mueve. Ok. Una pregunta, señor. Sí, sí. Necesito saber si está respirando. Es que yo le iba a tocar para ver si ya estaba respirando, pero la muchacha me dijo, no la toqué. No, no, no. Necesito que alguien confirme si está respirando. Alguien que le vea el estómago para ver si hace el movimiento de respiración, o sino que alguien le ponga la mano húmeda en la boca y la nariz para ver si les llega el aire. Señor, ¿la señora respira o no respira? No me dejó, el señor, el dueño del hotel no me dejó ingresar para llegar a tocar a alguien. No, no lo permitieron. ¿Tú? Señor, la señora se está coordinando en el lugar, están tenientes de... La investigadora del caso respondió al abogado ex dueño del hotel en qué momento se volvió sospechoso en este caso. ¿En qué momento ustedes ya sospecharon de Harry Bodan y por qué? En el momento que obtenemos los resultados del médico odontólogo, donde nos hacía ver que una de las mordeduras era de Miranda Izquierdo y que faltaban por determinar o identificar el mordedor de las otras mordeduras, en ese momento en realidad fue sospechoso no solo Harry, sino todas las personas que estaban en el hotel. Este debate se suspendió hasta el próximo 21 de diciembre por choque de agendas de las partes.